Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a explicar el teorema de la altura y el teorema del cateto, conocidos también como los teoremas de Euclides. Así que vamos a ello. Los teoremas que vamos a explicar en este vídeo se utilizan en los triángulos rectángulos. Ya sabéis que los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. ¿Veis? Aquí tengo un triángulo. ¿Qué rectángulo? Porque tiene este ángulo recto. Además, para estos teoremas el triángulo se suele colocar de una manera especial, que es esta. Se suele colocar en la base la hipotenusa, ¿vale? Y aquí ya nos quedan los catetos. Recordad que la hipotenusa en un triángulo rectángulo es el lado que está enfrente del ángulo recto. Y los catetos son los lados que forman ese ángulo, ¿vale? Así que estos son catetos y esta es la hipotenusa. Vamos a nombrar las partes de nuestro triángulo para establecer las fórmulas del teorema de la altura y del teorema del cateto. Vamos a llamar a la hipotenusa A, a este cateto B y a este cateto le vamos a llamar C. Vamos a poner también la altura del triángulo. Ya sabéis que la altura es perpendicular a la base. Y además vamos a añadir unas partes nuevas que son las proyecciones de los catetos. Proyecciones es, si yo pusiera aquí una luz, ¿qué sombra da este lado? Pues daría esta sombra de aquí a aquí. Pues esta proyección de B la vamos a llamar M y si tengo que ver la sombra que establece C sería de aquí a aquí. La vamos a llamar N. A veces la llaman P y Q, da igual. La cuestión es que vosotros tengáis claro cómo nombráis las cosas, los diferentes lados y sus proyecciones para tener clara la fórmula del teorema, ¿vale? Aquí, antes de empezar a establecer las fórmulas, tenemos ya una cosa clara y es que A es la suma de las proyecciones de M y N. Así que esto también lo vamos a tener en cuenta porque en algunos ejercicios es bueno no olvidarlo, ¿vale? Pues bien, vamos a establecer ya las fórmulas del teorema de la altura y del cateto, ¿vale? Aquí solo voy a establecer las fórmulas. En otro vídeo realizo la demostración del porqué de estas fórmulas, ¿vale? Pues bien, teorema de la altura. ¿Cómo hallo yo la altura teniendo diferentes datos? Pues bien, la altura y para esto os voy a ayudar con unos dibujitos. Hacemos este dibujo para la altura y establecemos que h al cuadrado es la multiplicación de las proyecciones de M por N, ¿vale? H al cuadrado es M por N. Si hacéis este triángulo os acordáis que es esto por esto. ¿Cómo sería entonces h? H es entonces la raíz de M por N, ¿vale? Así que, si os acordáis de esto, h al cuadrado es M por N. Para hallar entonces h, el cuadrado ya sabéis que pasa al otro lado como raíz. Hacemos la raíz. Además solo hacemos la raíz positiva porque solo existen medidas positivas. No existe medida de un lado que sea menos 3 centímetros, ¿vale? Pues bien, nos quedamos con eso. Y ahora del cateto vamos a tener dos porque tenemos dos catetos, el B y el C. Pues para el B cogemos esto. Y B al cuadrado va a ser M por A. Por lo tanto, B va a ser la raíz. Lo mismo, si quiero hallar B sería hacer la raíz de M por A. Eso si quiero hallar el B. Pero si quiero hallar el C, pues cojo el otro lado. Cojo esto de aquí. Es decir, C al cuadrado va a ser N por A. C al cuadrado va a ser su proyección por la hipotenusa. Por lo tanto, C lo mismo, va a ser la raíz de N por A. Entonces aquí ya tenemos claras las fórmulas del teorema de Euclides que desarrolló el teorema de la altura por un lado y de los catetos por otro lado. Vamos a poner en práctica todo lo aprendido en un ejercicio típico en el cual nos van a dar un triángulo rectángulo, nos van a dar X datos y nos van a pedir otros. En este caso nos dan el cateto C, su proyección y con ello tenemos que averiguar el resto de datos. Es decir, la altura, el otro cateto, la proyección de ese cateto, la hipotenusa, ¿vale? Recordamos nuestras fórmulas, eran la de la altura era el triángulo este, acordaos, M por N, la del cateto B era M por A y la del cateto C era N por A. ¿Vale? Pues teniendo en cuenta esto, que es nuestra, acordaos que es al cuadrado siempre, ya me iba yo a equivocar. Teniendo en cuenta esta tablilla de fórmulas, pues vamos a ver si conseguimos hallar estos datos, ¿vale? Pues bien, tenemos C y tenemos N. ¿Hay alguna fórmula en la que, teniendo esos dos datos podemos hallar un tercero? Sí, en este. Si tengo C y tengo N, puedo hallar A, pues voy a aplicar el teorema del cateto. Voy a sustituir aquí en esta fórmula. C al cuadrado, C al cuadrado es 6 al cuadrado. N, N es 4 y A es nuestra incógnita. Vamos a despejar aquí A. Antes vamos a desarrollar 6 al cuadrado, que es 36. 4A, ya sabéis, A, vamos a dejarla sola, el 4 como está multiplicando a A, pasa dividiendo. 36 entre 4 es igual a A, por lo tanto A va a ser, 36 entre 4, A es 9 centímetros en este caso, que es la unidad que han establecido. ¿Vale? Pues ya sabemos que A son 9 centímetros. Genial, ya vamos teniendo más datos. Ahora, con los datos que tenemos, vamos a ver, ¿podría averiguar algo más? B sería M por A, pero no tengo B ni tengo M. Para la H, no tengo H, no tengo M, tengo N, es decir, me faltan datos. Pero nos acordamos de que A, el total de A era la suma de este más este. Entonces, como tengo A que es 9 y tengo N que es 4, pues podemos averiguarlo, la podemos añadir aquí y recordar que A es M más M. ¿Vale? Pues aquí sí que puedo hacerlo porque tengo A, tengo N y puedo hallar M. Así que A es M más M. Pues venga, A es 9, M no lo tengo y N es 4, pues despejo M. El 4 como está sumando pasa restando, por lo tanto M es 9 menos 4, M va a ser 5 centímetros. Bien, vamos rellenando ya nuestros datos. Y ahora vamos a ver si podemos averiguar algo más. Pues os vais a dar cuenta de que sí. Si tengo H al cuadrado que no lo tengo, pero tengo M y N, pues lo puedo averiguar. Pues ahora aplico el teorema de la altura. H al cuadrado es M por N. Quiero averiguar H al cuadrado, es mi incógnita la H, M lo tengo que es 5 y N también que es 4. H por lo tanto es la raíz de 5 por 4, 20. Pues ya, ah, ya lo tengo, claro. Si no os da exacta la raíz, aquí no da exacta, dejadlo mejor como raíz. ¿Vale? Así que H va a ser raíz de 20 centímetros. Y ya nos queda B. B, ¿podemos hallarlo? Sí, es el cateto. Sí, porque tenemos M y tenemos A, por lo tanto no hay ningún problema. Vamos a hallarlo aquí. B al cuadrado va a ser M por A. B al cuadrado, M, 5, A, 9. B al cuadrado. Uy, perdón, ya no. Como he pasado la raíz ya. La raíz de 45. Como no es exacta lo dejamos así. B es raíz de 45 centímetros. ¿Vale? Y como veis ya hemos completado nuestro triángulo averiguando todos los datos con los que teníamos y con los que nos faltaban. Solo aplicando las fórmulas del teorema del cateto y del teorema de la altura. Una cosa que os quiero decir acerca de esto, en este tipo de ejercicio de resolver triángulos, también sea triángulos rectángulos, acordaos de aplicar también el teorema de Pitágoras. Aquí también se podría haber aplicado el teorema de Pitágoras, por ejemplo aquí. ¿Vale? Seguro que a algunos se le ha venido la idea y dice se puede. Pues sí, que sepáis que se puede. Así que incluid en estas fórmulas el teorema también de Pitágoras, que si necesitáis repasarlo os recomiendo que pinchéis en la caja, lo veis detenidamente y ya con ese teorema de Pitágoras y el teorema de Euclides, que son el de la altura y del cateto, tenéis todo completo para desarrollar todos los triángulos rectángulos que os pongan. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!